Gracias a todos por este espacio, igual me encanta ver que hay un grupo interesante de personas interesadas en este tema de mejora continua, es algo que realmente no la vamos a gozar en este espacio, en este espacio de tiempo. Y bueno, quiero comenzar e iniciar diciendo lo siguiente, según una encuesta realizada por Forbes y la Scrum Alliance, cerca del 81% de los ejecutivos de grandes compañías consideran el día de hoy la agilidad como la característica más importante para una empresa exitosa. Entonces, me gustaría que fuéramos tomando papel, lápiz, si ustedes están ahí con tablet, el equipo que ustedes necesiten, pantallazos, por favor, qué interesante será también estarles escuchando, los estaré leyendo. Si tienen preguntas, por favor, en el transcurso, en cualquier momento ustedes pueden ir haciendo preguntas, como lo comentaba Sonia. Bien, entonces, para hablar qué es agilidad en el contexto empresarial, pues quiero comentarles la historia de mi amiga Camila. Camila es una persona que tiene un café en el centro de la ciudad de Bogotá. Y Camila, un día me llama y me dice, Fabián, realmente estoy agotada, estoy preocupada, porque se me ha venido el negocio para el estanco. Estoy muy preocupada, porque ni siquiera el negocio me está dando para poder pagar el arriendo. Estoy muy preocupada, mis empleados me están diciendo qué va a suceder con ellos y pues no sé qué hacer, Fabián. Entonces, le dije, mira, Cami, hagamos algo, reunámonos, cuéntame en algún momento a profundidad todo lo que tienes por decirme. Y además de eso, pues es evidente que debemos tener un proyecto de mejora continua, pero es importante que tú comiences a interiorizar una serie de herramientas que tú misma vas a comenzar a ejecutar. Entonces ella me dice, ok, perfecto, listo, ¿qué tipo de herramientas? A mí en lo particular, como un amante de todos estos temas de Lean, Sigma, ahora está muy, muy vigente el tema de agilidad. Pues en lo particular, yo pienso que la espina de pescado, para el caso de Camila, la espiga de pan, no va a pasar de moda. Entonces, hacia el lado derecho, donde está el pancito, va a ser mi problema, que en el caso de ella era, se han bajado mis ventas. Y cada una de las espigas me está describiendo una causa por la cual me va a generar este efecto que se han bajado mis ventas. Entonces ella me decía, mira, yo no ofrezco variedad de producto. Mi local es desorganizado. No tengo estrategia digital. No cuento con una producción continua. Y constantemente eso salía una ramificación gigantesca, que a la larga esto no termina, no, nunca termina siendo una espina de pescado, sino un hueso de ballena. Entonces, con ella comenzamos a listar una serie de actividades. Y esas actividades nos orientan como un plan de acción en función a mitigar esas causas que ya hemos identificado. Entonces, Camila me dice, ven, hay tantas cosas que hay que hacer que la verdad no tengo ni idea por dónde comenzar. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde comenzamos? Mira, me estás hablando de que debemos hacer todo esto, un listado gigantesco. Esto es un resumen. Esto es lo que están viendo ustedes en pantalla. Es un resumen de lo que nos había salido en ese momento. Pero hay tanta cosa que por dónde empezamos. Y le dije, vale, no te preocupes, Cami. Hagamos algo. Tú de pronto tienes una baraja española. Y ella me dice, sí, sí tengo una baraja española. Y yo, ¿qué? ¿Vamos a jugar? Y yo le digo, listo, vamos a jugar, pero también vamos a planear. Y ella me dice, ¿cómo así? ¿Cómo? ¿A qué te refieres tú y tus ocurrencias? Mira, lo que pasa es que hay una técnica que utilizando cartas, que se llama normalmente el póker de planeación, nos permite hacer planeación en función de, tenemos una serie de actividades a desarrollar, pero con base a un criterio tuyo y mío a la vez, vamos a poder describir, en función de la generación de valor de estas actividades, vamos a generar como una nota. La nota la va a dar la carta. Entonces, cogimos nuestra baraja española y comenzamos a jugar. Entonces, comenzamos a decir, listo, actividad seleccionar, actividad organizar, limpiar, estandarizar, vamos a generar iluminación, organización, vamos a hacer marketing. Y cada una de las actividades que teníamos ahí, en ese momento, las íbamos a priorizar en función de la generación de valor para ella y sus clientes. Entonces, eso es lo que normalmente se conoce como póker de planeación. Entonces, ¿cuál fue el resultado? El resultado es que cada una de estas actividades efectivamente iba a tener un puntaje, pero este puntaje es en función de generación de valor. ¿Cuál es la diferencia entre esto y las metodologías tradicionales como cascada, waterfall? Que normalmente lo que, si visualizamos un proyecto estilo Gantt, pues prácticamente que todas las actividades van a tener una secuenciación y voy a llegar a un resultado. Pero si yo priorizo actividades de generación de valor, muchas veces, muchas veces, la generación de valor va a ser de una vez percibible por el cliente. Y además, también lo vamos a ver traducido en el negocio como creación de nuevos productos, de nuevas estrategias. Incluso nuestra organización se va retando a que en menos tiempo podamos ir haciendo las cosas. Y esto no quiere decir que en menos tiempo significa que todos, si nuestro horario laboral va hasta las 5, entonces vamos a terminar hasta las 8 o 10 de la noche, siempre no, sino que realmente este tipo de herramientas que nos ofrece todos los esquemas de Agile o de Agilidad, nos va a permitir realmente organizarnos en función de generación de valor. Esto es algo muy bonito en temas de mejora continua. Ahora, yo le preguntaba a Cami, Ben, ¿cuál es tu visión? O sea, ¿en cuánto tiempo tú esperas que este negocio esté a tope? O sea, le vamos a meter la ficha, morar y demás, pero ¿en cuánto tiempo crees que vamos a cerrar esto? Entonces, ella me dice, mira, yo realmente espero que esto en 25 días esté clausurado. Entonces, yo, ok, nuestro horizonte de planeación van a ser 25 días. Entonces, esto se conoce como el famoso bar down chart. Trazamos una línea de tiempo y todo lo que pueda estar por encima es que estamos muy, muy bien sobre un horizonte de planeación y por debajo es que estamos de pronto funcionando por debajo de la expectativa de la proyección de tiempo. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Comenzamos con las actividades. Seleccionar. A mí me encanta, sigo insistiendo con los temas de Lean, las famosas 5S. Entonces, no hay mejor herramienta para poder generar agilidad en mis procesos también que tener todo mi proceso sumamente organizado, limpio, estandarizado, que todo lo que deba necesitar a mis manos lo pueda tener ahí disponible para beneficio del cliente, tanto mi cliente por el que pago un servicio conmigo y mi cliente compañero de trabajo. Entonces, comenzamos a organizar esa panadería o ese café. Comenzamos a organizarlo. Luego de comenzar a haber seleccionado sus cosas, comenzamos a organizarlo. Y esa organización, hubo un momento en que llegué a la cocina, ella y recuerdo tanto, que de verdad era un desastre. Y yo decía, pero Cami, o sea, a la larga, independientemente que hagamos servicio y atención en mesas a los clientes, pues, tu cocina se alcanza a ver. Entonces, vamos a comenzar a limpiar mesas, pisos, comenzamos a limpiar baldocines, la cocina. Y efectivamente, todo quedó totalmente reluciente. Luego, yo le decía, mira Cami, bien, tú sabes que yo me remango puños para apoyarte y todo, pero esto es muy importante, que tú misma comiences a definir un método de que esto se te debe volver un mantra. Si no hay mantra, esto muy posiblemente en cualquier momento se te va a caer. O sea, es importante que tú misma comiences a estandarizar lo que hemos acabado de realizar. Y ella me dice, ok, lo voy a comenzar a hacer. Y esta foto es prueba de ello. Un día pasando por el negocio de Camila, me di cuenta que ella estaba súper juiciosa, vi que mucha clientela le estaba entrando y yo, qué bonito, qué bonito lo que estoy viendo. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante de todas maneras hacer seguimiento a los resultados que hemos venido practicando. Entonces, dentro de ese mismo plan que teníamos inicialmente con Camila, había uno muy, muy, muy retante, que era el tema de diversificación. Y no solamente en producto, no en hacer más variedad de alimentos, sino que comenzamos a llevarlo también a tema de servicios. Entonces, ¿cómo un café podía comenzar a diversificarse en servicios? Camila comenzó a abrir talleres de Aprenda Pan, Aprenda a hacer pan en menos de 10 días, cursos, talleres en sus mismas instalaciones, y comenzó a tener cada vez más ingresos por otros frentes, donde ya en ningún momento pensaba, pues, que podía originarlos. Además, comenzó a abrirse. O sea, hay algo muy cierto, y es que si a ti no te gusta el cambio, el cambio igual va a llegar a tu empresa. Entonces, ella comenzó a abrirse, a recibir tarjeta de crédito. En esto tenía, yo me acuerdo, un mito y es, no, pero es que las tarjetas de crédito, tener datáfono y esto exige un mínimo de transacciones, entonces hay que pagar una plata, y de pronto yo no originó eso. Por eso, hoy en día, todo este tema está totalmente cubierto para negocios como el de Camila, donde incluso ya los datáfonos se pueden comprar, y pues, evidentemente, ya no hay que pagar una, diría una penalización por un mínimo de transacciones, sino hay una cuota por un fee de acuerdo a cada transacción. Se abrió tarjeta de crédito, comenzó a diversificar su accesibilidad y conveniencia a través de plataformas, y hubo un momento en que con Camila nos decíamos, vea, hay algo que debemos sí o sí, y es que efectivamente el negocio se está organizando, estamos vendiendo muchísimo más, y eso es realmente positivo para el negocio. Pero, vea, hagamos algo, vamos a comenzar a invertir en el negocio, vamos a comenzar a arreglar las fachadas, hacer el cambio de infraestructura, y esta es la foto, de un antes y un después. Entonces, con Camila, hacia el lado izquierdo, cómo era su negocio antes, y luego cómo terminó convirtiéndose a través de una serie de inversiones, pero no tan significativas. Entonces, a través de ese Born On Chart, que bien sabemos, la línea verde es como esa línea de proyección de tiempo, hubo un momento con ella en que íbamos demasiado bien, y después, cuando ya estábamos a este lado, que la línea azulita estaba muy por debajo de la línea verde, nos decíamos, de pronto no lo logramos, pero nada, sigamos, que las actividades que tenemos enfrente, las vamos a poder concretar. Efectivamente, se pudieron concretar. Entonces, en este punto, les pregunto, ¿qué es agilidad en el contexto empresarial? Es la capacidad de una organización, de adaptarse rápidamente a los cambios, a beneficio del cliente. Agilidad en el contexto empresarial, como bien lo decíamos, es esa capacidad de una organización, de adaptarse rápidamente a los cambios, y este contexto de cambios es real. O sea, aquí aterrizó un caso tangible, en el que esto no es solamente para compañías de grandes presupuestos, únicamente, sino cualquier compañía, llevándolo incluso desde un café de panadería, lo puede realizar. Entonces, les muestro mi amiga Camila. Camila, al inicio, se veía súper cansada, súper agotada, seguramente también el estrés le agotaba bastante. Posteriormente, ella comenzó a arreglarse, más incluso comenzó a sonreír, mi queridice en una amiga. Y hubo una noche, perdón, una mañana, en que ella, me escribe más o menos, acá saco un, con un fragmento de lo que hablamos, ella me dice, oye, me gustaría que me conocieran más, ¿qué se te ocurra hacer? Yo le digo, de una marketing, de una. Entonces, le digo, mira, puedes meterte por un tema de Google Business, cosas que no significan mayor presupuesto. Entonces, ella me dice, va a comenzar con unos cursos de YouTube. Y yo le digo, la vas a romper. Y entonces, ella y su famoso panel. Entonces, comencé posteriormente a ver su, su contenido en redes sociales. Comencé a ver que ella comenzó a redefinirse en su negocio. Y esto es muy importante, en temas de autoconocimiento. Y es que si bien sabemos que muchas veces no somos buenos en algo, aprendo, lo comienzo a hacer y me, me capacito para estar al día. Su contenido, cada vez que yo veía un posteo de ella, la fotografía, la calidad de su argumento, la identidad de marca que además comenzó a crear, fue absolutamente arrollante en términos de likes, también en sus publicaciones y en sus posts. Entonces, un día volvemos a hablar con Cami. Nos dijimos, ven, ¿cómo va el negocio? El negocio en este momento viene así, Fabián. Viene creciendo en ventas y cada vez estamos mejorando muchísimo más. Hay más clientela, hay más diversificación de ingresos. Ya no solamente lo tengo en producto, sino que también incluso comenzó a alquilar su espacio para eventos. Y todo esto en medio de una crisis que todos conocemos que se llama COVID-19. En ese plano, su mayor proporción de ingresos venía más de servicios que incluso de producto. Y para ello, volvemos al tema de agilidad. Entonces, este bullet point de agilidad en el contexto empresarial, también nos dice que es la capacidad de la compañía de reorganizarse y responder a nuestro entorno. Entonces, ¿qué es lo bonito de estos temas de agilidad? Que muchas veces programamos un proyecto como si fuese cascada o un diagrama de Gantt. Pero cuando priorizamos actividades en función de generación de valor y nos organizamos en generación de valor, los resultados son incluso más ágiles y más aterrizados hacia los clientes y hasta la misma empresa. Pues por ejemplo, si yo quisiera comprar una mogollita y de acuerdo a todo este tema de simplificar procesos que venía haciendo Camila, ella tiene disponibilidad de prestarme servicio en tres minutos y otro, otros negocios me lo pueden ofrecer en cinco. Yo le doy mis mil pesitos a este negocio simplemente porque para mí es apreciarle la variable calidad y tiempo. Entonces, la Forbes nos continúa sorprendiendo, nos sigue diciendo, el 49% de las empresas hoy ya se están adaptando o se están volviendo cada vez más, muchísimo más ágiles. Y es decir, que están introduciendo a sus procesos, a sus procedimientos, nuevas herramientas para poder hacer agilidad. ¿Cuántos proyectos no tenemos que están trabados porque hay un tercero, porque es un familiar, porque falta presupuesto, porque falta compromiso? Los temas de agilidad siempre nos presionan de alguna forma a que podamos generar resultados en menor tiempo. Normalmente, por ejemplo, metodologías, marcos de trabajo como Scrum, nos dice, en cuatro semanas usted debería estar haciendo un incremento de mejora, a su proyecto. Y eso, muchas compañías lo están aterrizando hoy. Muchísimas compañías. Les voy a traer unos casitos que con seguridad pueden conocer. Por ejemplo, Bancolombia. 2.4 millones de productos vendidos únicamente de forma digital. Se dieron cuenta, mucha gente no salía por temor a pandemia. Y comenzamos a crear una serie de productos para lograr acceso a los mismos. Creamos botón de pagos Bancolombia. Creamos el código QR para negocios pequeños. Wompi, como mi plataforma o pasarela de pagos para internet. Y NEC, junto con Dave Plata, son como los productos líderes en esto, ¿no? Carvajal. Todos conocemos Carvajal, pero Carvajal Tecnología y Servicios, es líder en el ranking de empresas de tecnología en la información en Colombia, llevándose el 10.4% en el mercado. Incluso ellos también tienen botoncito de pasarela de pagos, ofrecen servicios, más que todo, tienen unas soluciones orientadas a salud, muy interesantes. En temas de BPO, también la rompen con esto. Grupo Nutresa. Grupo Nutresa tiene un tema muy interesante, y es que ellos básicamente buscan de manera constante que cada trabajador de su organización tenga una idea de mejora continua y se implemente. Con ello, ellos han tenido cerca del último año, más o menos, 2,743 reconocimientos a éxitos innovadores. Más o menos 0.17 éxitos por empleado. Y esto, de alguna manera, logró que por innovación se incrementaran ventas más o menos a un número muy cercano al 18% de las ventas totales del grupo, que no es mayor cosa hoy, ¿sí? Que no es menor cosa, perdón. Nutresa, una orientación cultural muy sólida en temas de mejora continua. A ver, otro casito, Cementos Argos. Argos, a través de lo que comenzaba a suceder también por tema de pandemia, ellos generaron una facilidad de toma de pedidos desde una, incluso desde una aplicación y se generaba una factura digital de manera inmediata. Por otro lado, en temas de innovación, ellos están haciendo bastante investigación, haciendo uso de microalgas, están desarrollando biocombustibles, es decir, están creando nuevos productos en función también de la investigación. ¿Y esto en qué ha rendado para ellos? Entonces, en el año 2020, el año pasado, ellos lograron evitar costos a todos nosotros, los que estamos aquí presentes, más, mucha más gente en 25.3 millones de dólares. Precisamente por los productos y servicios que ellos están desarrollando han logrado evitar trasladar costos a la sociedad. Entonces, mejora continua no necesariamente lo llevo únicamente a mi organización, sino yo también cómo puedo estar impactando a otros. Entonces, les quiero hablar de esto. El principal pecado en mejora continua es creer que lo que te dio éxito el día de hoy te traerá éxito el día de mañana. Ese es el principal pecado y muchas veces hay resistencia al cambio porque yo lo que he venido haciendo me ha funcionado muy bien. Yo creé en algún momento una base de datos de esta manera y esto está muy bien, pero pues es que la tecnología, las personas, el conocimiento cada vez más es muchísimo más retante, digamos, que ajustarlo para beneficio de la compañía. según McKinsey hay tres fuentes o impedimentos para todo este tema de mejora continua. Uno de ellos ya lo habíamos dicho es el compromiso de la dirección. Otro es la ausencia de talento humano en las compañías. O sea, evidentemente hoy se está hablando tanto de transformación digital que uno incluso ve en propuestas de trabajo o en consecución de vacantes o consecución de trabajo que se está solicitando mucho perfiles con habilidades digitales. Y muchas compañías sufren con ese tema en que no es tan fácil conseguir talento. Y la principal razón es el tema cultural. Esa sería la tercera. Cultura como resistencia al cambio. En ese sentido les quiero terminar diciendo lo siguiente. como dice pienso yo el mejor expositor en temas de mejora continua ayuda nos dice debes desaprender lo que has aprendido y con esto cierro mi presentación con ustedes espero que la fuerza los acompañe en todos estos temas de mejora. Muchísimas gracias. Abro espacio para preguntas con ustedes. Muchas gracias. Ruber dice la prevención y la planificación es el éxito de la mejora. De acuerdo Ruber. eres de los míos. Claro que sí. Emma muchísimas gracias a ti Emma. Espero que te haya generado valor en este espacio para ti. Muchísimas gracias. Mónica mucha fuerza necesitamos. Mil gracias. Claro que sí. Mucha fuerza Mónica. Muchísimas gracias a ti. ¿Alguna pregunta respecto a temas de Agile? Les voy a decir las preguntas más recurrentes en esto pero quiero preguntarles a ustedes. A ver acá me escribe Carlos. Muchas gracias desde Guadalajara, México. A todos los amigos colombianos muy buena presentación. A todos gracias por participar. Carlos a ti. Yo tengo muy buenos amigos allá. De hecho tengo un parera en México. Muchísimas gracias Carlos. Saludos a todos los mexicanos órale. Mónica gracias por la información. María gracias. Chévere. Gracias a ti. Hablando de mejora continua ¿qué herramienta utilizaste para esta presentación? PowerPoint María y mucha creatividad. PowerPoint y mucha creatividad. Lady nos dice ¿cómo lograr una cultura mejora continua? Excelente pregunta Lady. Voy contigo. A ver. Mira a mí hay algo que me encanta aplicar y es los cuatro acuerdos de la cultura tolteca y aquí está mi amigo Carlos. Los cuatro acuerdos de la cultura tolteca me gusta aplicarlos mucho donde nos dice haz siempre lo mejor que puedas no hagas suposiciones no te tomes nada personal y sobre todo siempre sé coherente con lo que dices y haces. Si en todo momento en tu compañía eres constante con esta comunicación me refiero a lo siguiente digamos que tú y yo estamos en una reunión y tú alguien comienza o tú comienzas diciendo yo creo que voy a yo creo que estas cifras vienen de o yo yo supongo que tal cosa uno debe cortar ahí de una vez decir mira si no supongamos tenemos las cifras o no las tenemos no no las tenemos pero es que yo creo entonces uno va retroalimentando constantemente con el tema de su posición qué lindo es una cultura sin su posición en la compañía sobre todo no tomarse las cosas personales qué es lo que más encuentro en nuestro lady cuando hay un jefe que entra a retroalimentar a un equipo hay personas que se toman las cosas personales y además dicen no la tiene súper montada y además yo creo que me va a echar y comienzo a destilar destilar y a comunicar erróneamente a todo el mundo no este tipo no la este tipo nos va a fregar a todos pienso que desde desde cultura mejora continua uno debe tener un bademekon o un totem para mí son los cuatro los cuatro acuerdos ¿sí? en función de eso comienzas a construir hábitos de eso se trata la cultura de actividades comportamientos hábitos que son recurrentes en tu empresa si tú logras instalarles eso en su chip en alguna presentación que también hice aquí con el grupo de Hidagua hablaba de la fábula de obediencia absurda la pueden buscar en internet la fábula de obediencia absurda consiste en que hay un grupo de monitos encerrados en un cuarto y que cuando van a tomar las bananas hay un grupo de científicos que les echan agua esa fábula te la invitaría a leer y creo que puede ser una excelente capacitación en tu compañía gracias Lady muchísimas gracias Sonia Sonia nos invita a que hagamos una calificación pues de este espacio muchísimas gracias siempre todo con el mayor cariño les recibo todas los comentarios las oportunidades de mejora que consideran muchísimas gracias José Yuri muchísimas gracias Mónica fuentes o libros recomendados de repente Mónica bueno en temas en temas culturales ya dije uno los cuatro acuerdos de la cultura tolteca a mí me encanta ese libro en temas de cultura sin embargo depende los temas culturales que quieras tocar a ver en lo particular si quieres por ejemplo trabajar liderazgo a mí me gusta mucho los libros de liderazgo de John de si es John Maxwell ¿sí? los libros de John Maxwell en liderazgo me gustan mucho en temas de servicio al cliente me gustan los de John Scholl que es un personaje en temas de servicio al cliente me gusta mucho hay un libro que me gusta creo que es de un brasilero que se llama Sergio Almeida en temas de servicio al cliente hay uno que se llama ¿cómo atendería un monje al cliente? y te enseña muchos hábitos culturales de respeto de identidad de generación de valor en temas de servicio al cliente son muy poderosos pienso que esos libros a mí me han ayudado mucho en definir estrategia listo Mónica William nos dice ¿alguna herramienta adicional para identificar oportunidades de mejora? sí de hecho a mí me gusta una que son las las 8Ds me gusta mucho trabajar también matriz de riesgos William sin embargo yo te yo te más que hablarte de lo tradicional que puede ser eso me gusta ya explorar lo nuevo que son todo el tema de agilidad entonces por ejemplo herramientas de retrospectiva me gustan mucho las herramientas de retrospectiva mira bueno de retrospectiva pero me estás preguntando también de ideas de mejora mira esta es una que utilizo mucho con mi equipo de trabajo esto es con una especie de autoría propia la denominamos Montecarlo votación de ideas y es por ejemplo que acá escribimos una idea digamos no sé mejorar el café y aquí en mejorar el café la colocamos acá esta es la idea y todo el mundo comienza a botarme likes o los que estén presentes en Jamboard les recomiendo mucho Jamboard esta herramienta es gratuita desde si tienen correo en Google la pueden utilizar mucho y pueden hacer mucha lluvia de ideas acá con Montecarlo nos ha ido bastante bien herramientas también te muestro unas te voy a mostrar una que me gusta en esta es de un estilo similar pero le llamo el tío rico en priorización y es hay una idea y cada uno comienza a botarme billeticos de tío rico para saber una vez ya todos han botado pues yo tengo entre más dinero tenga me da como una opción pues de priorización pues de puede ser de proyectos para ideas bueno esta de pronto ya la conoces me gusta mucho los 5 porqués pero trabajada desde Jamboard es muchísimo más efectiva entonces puedes colocar el post-it está la idea es la idea y cada uno comienza a segregar bueno esto sucedió porque por esto pero entre todos comienzan a agregar post-its aquí post-it 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 a mucho pienso que la integración para construir equipo de trabajo te va a ayudar bastante muchísimo cómo identificar cambios que impacten los objetivos cómo identificar cambios que identifiquen los objetivos yo soy amigo de lo siguiente Angie yo no me las sé todas debo buscar mentores me gusta me gusta mucho LinkedIn cuando me hablas de identificar cambios me gusta estar muy activo en LinkedIn muy activo en LinkedIn muchas veces me informo de cosas que ni por acá en el mejor de los diarios uno se va por enterado entonces esas cosas que uno identifica de afuera entre mejor consolidada tengas tu red social en LinkedIn a mí me funciona esa por eso pueden haber otras opciones pero a mí me gusta mucho eso porque a mí me ha funcionado es tener una muy buena red de contactos en LinkedIn y que sigas a gente que es líder puede ser líder en lo que sea o si no es muy líder que sea muy experto que tenga una posición que a ti te llame la atención hay muchas personas que comparten contenido de valor en LinkedIn y ahí uno puede identificar cambios y si ya hablamos de objetivos si ya tienes identificado una idea de cómo lo están haciendo en otro lado pues aterrízanlo en tu contexto espero poderte apoyar ahí Angie Carlos afortunadamente estamos implementando Kavak y nos está ayudando desde el módulo de control documental pues nos hizo mapear los procesos ya desde allí salieron muchas oportunidades sí Carlos Kavak es una excelente herramienta de hecho nosotros también la utilizamos al inicio nosotros teníamos nuestra propia base de datos pero efectivamente yo tenía que llevarme la empresa a cualquier lado entonces Kavak nos ayudó muchísimo en ese plano también a nosotros Natalia ¿qué componentes tiene un modelo de mejoramiento continuo para construir un modelo? Natalia yo te lo enseñé en tres factores que creo que también o más bien cuatro comunicación Natalia comunicación saber comunicar llegarle llegarle a la gente ¿qué quieres comunicar? hagámoslo siempre de manera creativa ya estamos cansados de que en una organización se comunique de manera tradicional hagámoslo ameno comunicar dos buscar siempre el apoyo de la alta dirección siempre si de pronto no lo tienes porque ellos pueden desconocer los influyes a través de comunicación la tercera considero que es que tengas talento humano capacitado para realizar las tareas retos que tienes enfrente muchísimas compañías pueden tener muchos retos enfrente pero muchas veces no tienen el talento humano idóneo o el conocimiento idóneo para abordar esas actividades y la primera es cultura cultura pero cultura como digo son hábitos que constantemente se repiten es tratar de mirar cómo puedes atajarlos te invito a que hagas una espina de pescado una espiga de pan según Camila María Cueva me repites el nombre de la fábula por favor claro que sí María qué pena te la voy a escribir se llama fábula fábula de obediencia absurda listo fábula de obediencia absurda mire si gustan también pueden escribirme a mi correo electrónico fabian.gonzalez arroba dibeti punto com punto se los voy a escribir aquí también y me pueden escribir y les envío información listo también herramientas las jumpboard que les les presenté también se las puedo compartir con el mayor de los gustos muchas gracias a todos a todos muchísimas gracias al grupo de Idaagua a ti Sonia muchísimas gracias